...el colectivo y por supuesto lo que es el fútbol americano nacional. Ahí está la corrida. La corrida con la número dos. Ahí lo va a la corrida nuevamente. Nuevamente la corrida. A Maza. Ahí está el primer count. Parado el Viking. Corría con la número dos. ¡No! 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 Primer dado a la mente. A la corrida nuevamente. Va por el centro. ¡Guau! ¡Yay, yay! La corrida con la número... ¡No! A ver, la jugada. El jugada hay en reversa. Va corriendo la número dos. Avanzando. ¡Avançando! ¡Aquilicí! 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 Para el portero, la señorita Ashley Laron. Y ahí va, regresa aquí, adiós. Vamos a ver el punto de conversión. Ahí el portero. Ahí va a la robada con la número 2. La madre es B. La niña es detenida por la número 12. ¡Vamos! 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 Aquí suave lo que quale. ¡Vamos! ¡Vamos! El oficio de los Eagles Está la jugada de corrida Y avanzando la línea Y de avance, de avance De manera Bien detenida A una consentida Ay, ay, ay La número 6 ¿Dónde está la bola de los Eagles? ¡Vamos! La bola de los Eagles Está Por la número 12 de los Eagles Me encanta la número 20 De los Eagles Muy bien, ¿no? Encima Ay, safety Hay dos puntos más Para el ranking Lo que está en la ranking Y en el lado La 40 Y muy bien con la festiva Jugada de los Eagles Tiene la inversión Corrida con la 7 y 2 Una corrida con la señorita Segundo lado La 40 No festiva la futura de Cushy Movimiento de Cushy La corrida se escapa La corrida se escapa de 1-2 Y va corriendo Y hace seguida El equipo de Cushy Adivinen por el final Y no hay dos puntos más El segundo de la 20 Y la jugada La carrera se escapa de Cushy Y la de Cushy La de Cushy Y la de Cushy La de Cushy La de Cushy En las manos encendidas. En el movimiento número 2. De las 2. Ana Herrera, teniendo a corrida. Segundo también. Y gol. En el movimiento de la ofensiva. Al número 64 se escapa. Sigue corriendo. Bueno, chifuero. Y detenido por el número 1. Mia Martins. Martins. Abanza la jugada. Hay corrida. Se escapa la número 2. Y es. La notación. Just down. Las herramientas guarda herrera. 6 puntos más. El lío. Quita las placas a esa niña ahí abajo. No hay comercio. Hay cambio de posesión. 14. Y miércamo a la 40. La negra. O sea. Ya está la guardia con la número 12. Y es defendida por la número 16 En el partido no podemos soltar plena Relax Relax Ahí fue la Defendida Por la número 12 El orgullo de papá Se encargaba a la 40 Movimiento de la ofensiva Es defendida rápidamente Ahí está la corrida Detenida rápidamente Por la número 13 El Movimiento de la número 8 Que seguía rápidamente Fighting con el balón Movimiento de la corrida La finalidad que inspira Que gusto ver estos juegos Movimiento Gana Y van a corrido Se escapa Gana Y es defendida por la torre 17 Está volviendo a algo Vamos a ver qué pasó por ahí Al parecer la falta es en contra De los Vikings Y esto lo va a echar Defendiendo de la decisión Es la capital ofensiva A ver qué tenemos ahí De los que es legal de la ofensiva Es declinado ¿Dónde están las barras de las hijas? ¿Dónde están las barras de las hijas? ¿Dónde están las barras de la divina? ¿Dónde están las barras de los años Está volviendo a decidir ¿Dónde están las barras? ¡Santenolo! Después todos los que house llorando Ay no ven a dar cómo me piensaba Ahora está en hecho A la segunda mitad ¡Gracias! 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 Avanza la opesiva Corre quinta, corre centro ¡Es Fuesta! ¡Gracias! ¡Gracias a la guarda de Monti! ahí viene jugado ofensivo agorrida Dios mío y es definido por la número 18 rápidamente ahí va a ver en la jugada la señorita queda fuego rápidamente quitando el flag al parecer hay bloqueado y legal de parte de la ofensiva va deliberando a la capitana de Vikings hay que decidir hay un holding y es declinado segundo baggy gol las guillers tocando la puerta de la notación el gol es el perdón el movimiento de Celisa Carroles es definida por el movimiento la número 1 sigue avanzando que no bloquea es definida rápidamente por la número 54 Ailín Rodríguez de la Valtis controles Mariano Papi del flagón sale la jugada hay corridas la número 1 la gilinanía Pino Bachaca a la pasión de las guillers vamos a ver si es el trauma ahora ayayayay la varita las pupillas de aquí seis bordes ya tocaron la puerta donde está la barra de las guillers vaikis en movimiento la señorita Carroles toca la puerta rápidamente la número 7 le saque María de parte de la ofensiva en movimiento en segundo lado en movimiento ahí está malo está nuevo comunicación ya yo veo Ashley en Miami ya yo veo Ashley en Miami Dios mío ahí va el movimiento ahí la vemos por la rueda la sienta Ashley es detenida rápidamente con la número 18 el movimiento ahí está la corrida avanzando al parecer nadie la ha tocado si la tocaron el flag se la había caído solo vamos a la ofensiva el equipo de los guillers ¿dónde están los guillers? ahí va la ofensiva rápidamente sigue corrida con el número 15 y esta es detenida con la lupita de Sanco de la defensa 6 no el movimiento la ofensiva corre la número 16 intersecución 54 sigue avanzando y es detenida por la número 10 Andrea y se la riega en casa ahí jugó la importancia en el partido la corrida y es despedida rápidamente por el número 18 el movimiento, la señorita Osby buen movimiento despedida rápidamente por el número 18 Dios mío, es lo bueno creo movimiento, el fake movimiento, tremendo amor y no lo llamo, y no lo llamo y no lo llamo, y no lo llamo y no lo llamo, se les cruza el truco, hizo la señorita en la casa las niñas están dando todo por el todo buscando la puerta a las vikings y movimiento, así es Ana nueva concentración se les calma ahora el movimiento rápidamente les despedida la señora Herrera y las vikings en esta ocasión